Viví en la zona de Murcia y Albacete, dado que mi padre, que fue de los que ganó la guerra, se dedicó con el general a hacer pantanos. Y en una zona donde hubo que hacer uno fue entre esas dos provincias. Mi madre se dio cuenta que, alejados del mundo, no podían hacer porque podía correr cualquier riesgo yo y ella misma. Y fue por lo que, como siempre habían vivido en Madrid, pues fui a nacer a Madrid. El hecho de que se dedicara mi padre a ese tipo de trabajo, pues nos llevó a recorrer todo lo que fue la cuenca del Guadiana, en segundo lugar, en primer lugar la huerta murciana y valenciana, después el plan Badajoz, que todo era de temas hidráulicos. Y llegó un momento en que el gobierno de turno decidió no hacer más pantanos en España y ofreció trabajo a todos y cada uno de los trabajadores, fuera la categoría que fuera de todos y cada uno de ellos, a hacer pantanos en el norte de África, a lo que mi madre rotundamente se negó. Eso llevó a que, de tener una vida placentera, digamos, y acomodada, muy acomodada, pues pasamos a tener que venirnos a trabajar él con 51 años a la empresa Arniace y fue el secretario de un ingeniero de la plantilla. Y aquí murieron mis padres y aquí seguimos mi hermana y yo, y mis hijos y mis nietos. Vivimos aquí en José María Pérez, en esta calle misma, donde nos encontramos hoy, había el domicilio de un farmacéutico que también era licenciado en filosofía y letras y en químicas, amigo de Camilo José Cela. Y a esa casa íbamos todos a leer las cartas que mandaba Camilo y a leer la cantidad de miles de libros que tenía aquella familia. Y ahí nos reuníamos, ahí vimos la llegada al hombre a la luna, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que fue de madrugada y todos los del barrio nos metimos en aquella casa, era una casa de dos pisos y tenía un salón inmenso. Allí nos reunimos, no sé cuántos, a ver al astro y al otro bajarse allí. ¿Y qué otra cosa? Ah, hombre, el Udini's Love de los Beatles, aquel programa histórico de la televisión mundial. Y ahí estábamos mezclados chicos y chicas. Hacíamos guateques, yo me encargaba ya entonces, porque vine de Madrid con discos de abajo del brazo, y aquí compraba todo lo que podía, cambiaba, surtía de discos a los locales de Torlavega, y así fui tirando, tirando, bueno, que hacía lo que me gustaba, menos estudiar todo. No, tuve que abandonar el centro del Marqués cuando el viaje de fin de curso de sexto de bachiller, porque una de las primeras revueltas que hubo estudiantiles en Cantabria se llevaba a cabo aquí. Porque el año anterior habían tenido muchos problemas los chicos y chicas que habían ido mezclados a Mallorca del viaje de estudios, y al año siguiente el nuestro, el director del centro, un sacerdote bastante recto, dijo que no íbamos. Y nos juntamos gente, conocidos, que decidimos sí ir al viaje. Nos daba clase de filosofía y cuando entraba en clase nos levantábamos y le dábamos la espalda. Estoy hablando del año 67, 68. Y conseguimos que llegara el día antes de irnos de viaje, con todo pagado, financiado por nuestra cuenta, porque no podíamos usar ni el nombre, ni el sello, ni nada que hiciera alusión al Marqués de Santillana, y el tesorero que firmaba conmigo y con otro, se negó a firmar a la agencia de viajes, presionado también, es cierto, además de por la familia, por el director, el jefe de estudios, el de la asociación de padres y no sé cuántos más, y la iglesia también. Y lo más que conseguimos fue que el padre de una chica muy maja, de León el Hombre, catedrático de veterinaria, en la asamblea que se hizo, consiguió acallar y aquello fue definitivo. Hablar bajo, que estoy afónico, que tal. Les metió una bronca, la gente acabó aplaudiendo, pidiendo que el cura, el director, el otro, se fueran de la sala, y no conseguimos el viaje, pero conseguimos que nos devolvieran a todos y cada uno la parte que nos correspondía de la pasta. Y aquella revuelta fue famosa. Había un periódico aquí que se llamaba Vasco, la Gaceta del Norte, donde hizo un seguimiento. Y los viernes y los sábados hacíamos bailes, hacíamos actividades para recaudar pasta y sacamos el dinero necesario. Aquello fue un éxito. Nos acordamos los que lo vivimos. Buscamos la Gaceta del Norte en la biblioteca de Cantabria y se la habían llevado los vascos. Si queremos buscar la Gaceta del Norte tenemos que ir allá. Y queríamos recuperar eso para que la gente supiera que en aquellos años que no se movían una mosca, Montesinos, que fue un escritor que ha fallecido, estaba en esas movidas. Luis Alberto Pérez Alcines. Había gente muy culta, joven, que estaba en esas movidas. Cantábamos el No nos moverán y otras muchas cosas delante de la policía, delante del ayuntamiento. Los pobres no sabían lo que cantábamos. Ni ningún comisario ni, ¿sabes? Ni nuestros padres a veces sabían que estábamos cantando el Belachao y cosas de esas raras. ¿Sabes? A ellos, vamos. Y en sexto, con esta revuelta que te he comentado, dos catedráticas conocidas de mi familia vinieron a verme y me dijeron José, te tienes que marchar a pedir traslado porque te van a expulsar y si te abren un expediente no vuelves a entrar en ningún centro educativo del país. Y me marché, pedí por escrito que me marchaba y eso me sirvió para que pasado el tiempo las dos que tenía de quinto y sexto pudiera aprobar y hice la prueba de acceso a la universidad. La pasé perfectamente. Yo entonces ya tenía en la cabeza otras historias que eran políticos sindicales y me marqué la meta de lo más difícil que es derecho constitucional, político, que se llamaba entonces, y derecho romano. No lo aprueba nadie esto. Pues yo lo aprobé. Los dos parciales de febrero y de verano, los dos. Y pasé a segundo. Y en segundo, en el año 95, en la semana de los exámenes, me dio un instruz cerebral. Perdí la visión de los dos ojos durante cuatro días y eso llevó a que mi empresa, que no me quería ver allí, mi familia, tengo una hermana que trabaja en el hospital y mi cuñado también, que me pensionara. Lo más que puedo hacer es dejar de estudiar porque era mucho peso. Además de la música que la mantenía viva, era el responsable de acción sindical de la comarca y la comarca era Reynosa, Corrales, Cabezón, Torralavega, donde la industria todavía era bullida. La primera huelga en la que estuve metido fue en noviembre del 76. Y a partir de ahí ya el gusano de la música desapareció y empezó el otro. El otro. El otro que he tenido disgustos. Disgustos yo personales no, porque si me meto en algo valoro siempre lo positivo, lo negativo y las consecuencias. La última consecuencia fue tres años y medio de cárcel y 70.000 euros de multa si perdía el juicio. Pero es que yo y ocho hombres más que colapsamos Torralavega en una huelga de 28 días de recogida de basuras. Policía Nacional de Valladolid, Policía Nacional de Oviedo, a nueve personas y no podían con nosotros. ¿Por qué? Porque los que mejor conocen las alcantarillas son los de la basura, son como las ratas. No hay quien los pille. ¿Sabes? Y fue muy sonado aquello, aquella huelga y el resultado final, que quedamos libres de polvo y paja. Y otra huelga en Moes, que es una empresa de farmacia que hay ahí en Requejada, esa no sé si fueron 29 o 30 días. Y eso, lo más significado, bueno, y las huelgas de las empresas de la comarca pequeñitas, pero que tampoco hay que presumir de huelgas hechas, ¿sabes? Porque yo acordaba cosas con empresarios dándonos la mano como en el ferial. Después se hacían los papeles que hubiese falta de hacer para el ministerio, pero aquí ha habido muchos ríos, en Corrales, en Nueva Montaña y en Quejano, en Fundimotor y Mecausa, en cantidad de empresas. A ver, yo era el responsable de la actividad sindical y entre otras cosas era negociar convenios, convocar huelgas, la vida laboral de alguna manera resumida, pues, a partir del 80, hasta hace 10 años, 30 años que no paraba en casa, salía a las 7 de la mañana y volvía a casa de noche, la mayor parte de los días y procuraba estar en casa los días de alguna festividad porque no se me olvidará nunca en unas elecciones sindicales el día del cumpleaños de mi hija, 7 de octubre, que se tiró toda la tarde llorando y se fue a la cama sin dormir, o sea, a dormir, perdón, porque papi no estaba el día del cumpleaños. Cuando llegué se me cayó el alma en los pies y no lo volví a repetir, claro. Si había que hacer algo, ese día no, que hay cumpleaños en casa o hay no sé qué. Aquello fue una tontería, pero una de las cosas que más me dolió. Yo a mi familia no la veía ni los fines de semana porque tuve relación con los mineros de Asturias, con los de Ponferrada, después me dediqué a ir con compañeros con vacaciones nuestras, a visitar las empresas del grupo Armando Álvarez por toda Cataluña, Valencia, Murcia, Almería, Sevilla, Madrid, para tratar de hacer un comité de intercentros, para unir a la gente. No lo conseguimos, pero sí conseguimos que en cada empresa hubiera un sindicato el nuestro que fuera incluso mayoritario, a ser posible. y bueno, la actividad sindical si quiere, o laboral, porque laboral, una empresa que se dedica a transformar plástico, pues quizá, desconozco ya los datos, pero entre las tres mejores de Europa con mucho, con mucho, pero con mucho. A ver, empezar a trabajar, si se considera trabajar, entrar a las seis de la tarde y salir a las seis de la mañana, eso era lo que hice durante años poniendo discos. Estuve aquí en un sitio que se llamaba Flipper, que era una discoteca famosa por la decoración y por la música que se ponía, no por el pincha discos, por la música que se ponía. Los lunes íbamos a buscar discos a Villarriz, lo que se editaba en Francia esa semana, y desde Londres todas las semanas llegaba un paquete por correos que uno de los dueños de la discoteca vivía en Londres y nos mandaba. Entonces yo me precio de haber estrenado muchos temas. Cuando voy a la fábrica, pues como tuve que hacer un largo y torturoso camino como decían los biten, empecé donde me mandó el director de recursos humanos que era, llamaban empaquetadoras de sal y era que la sal de Solvay había que empaquetarlas en unas bolsitas de plástico que antes la sal venía en bolsitas de plástico de medio kilo y de un kilo atendiendo a esas máquinas a la velocidad que iban las máquinas no a la velocidad que iba la persona. Yo me quedé alucinado cuando vi a muchas mujeres trabajando como cuando fui a la Nestlé viendo que trabajaban más rápido las mujeres que las máquinas. Aquí pasaba lo mismo. Así empecé yo empaquetando bolsas de sal. El que era jefe de fábrica enseguida vino en esa empresa recomendaban a la gente cuando pasaba la entrevista decir que no sabía hacer un nao con un canuto. ¿Sabes? Entonces pues mucha gente los pobrecitos no no hacían lo que podían. ¿Sabes? Y eran auténticas máquinas humanas. Ah, te iba a decir el jefe de fábrica vino un día a verme y me trajo no me acuerdo cuántos libros eran que eran los manuales de máquinas de inyección y soplado de piezas de teléfonos esas de cristal blanco de PVC hacer piezas de esas y que me llevara los libros para casa para aprenderme que memorizara. Yo cuando salgo de aquí tengo una vida privada. Olvídate de que yo venga con libros y me vaya con libros y tal para casa. De eso nada. Y no obstante estuve allí haciendo aquello. Haciendo aquello que me llevó pues no sé estaría un par de años no estuve más. Porque también es cierto que no porque fuera más listo o más hábil que también lo era en algunas ocasiones me subieron de categoría en muy poco espacio de tiempo casi a la máxima categoría. ¿Sabes? Cosa que otros se tiraban años. Pero yo trataba de hacer mejoras a las máquinas e innovaciones que nos hicieran trabajar menos y produjéramos incluso si era posible más para poder conseguir más tiempo de descanso. y yo me afilié a comisiones obreras en la época de Marcelino y bueno los históricos. Hasta que descubrimos que quedábamos en cosas que luego no se transmitían a la dirección o se transmitían y enseguida te llamaban a capítulo. Oye que en una reunión que habéis tenido nos han dicho que habéis propuesto que tú te has negado que tú dices que no sé qué. ¿Sabes? Eso nos hizo a gente estar más más vigilantes. Y hubo no recuerdo cómo fue la anécdota que el cabecilla que había entonces era un hombre muy trabajador electricista está vivo todavía con siete hijos el hombre lo pasaba fatal que no dormía y llegaba casi todas las mañanas tarde a trabajar entraba a las ocho pero se presentaba a las ocho y media a las nueve quítamelo de vacaciones le acumularon todas las sanciones debieron de acordar con comisiones que comisiones no movía un dedo porque así fue y le pusieron en la calle le indemnizaron padre con siete hijos líder sindical y nos marchamos de comisiones obradas un montón. Lo propio hicieron otros compañeros que vieron que la UGT no movía tampoco ficha y de un lado y de otro ocho hombres formamos un sindicato independiente gracias a los mineros de Asturias que nos ayudaron que hablar de la minería y el mundo sindical es andar con dinamita en la mano que era lo que molaba entonces a la gente aquí claro dinamita ni de coña pero y con los mineros de Ponferrada y esos nos nos dieron 25.000 pesetas del año 80 nos elaboraron los estatutos los registraron y empezamos a funcionar ocho ahora no tenemos la mayor absoluta pero hemos tenido de 13 hemos tenido 10 11 y hubo otra serie de cosas que la verdad se ha dicho es que por lo mínimo lo mínimo lo mínimo llevábamos a la empresa los juzgos y casi siempre casi siempre ganábamos porque teníamos en el tema de seguridad social y salud laboral y tal a Juan Cortés que ha sido lo mejor que ha habido en Cantabria aunque no es de aquí que es de Salamanca que nos ha ganado cantidad de proyectos tóxicos penosos y peligrosos me acuerdo perfectamente que así decía la ordenanza de químicas penosidad peligrosidad y analizamos con gente del exterior pero nosotros transmitiéndoles lo que había oye ahí nos da la impresión de que tenéis unos ruidos de la leche por eso yo ahora oigo menos bastante menos como muchos otros compañeros y que hicimos había tres departamentos claves extrusión impresoras y confección que pusimos una demanda en extrusoras de ocho personas no se consideraba colectivo eran reclamaciones individuales unificadas digamos y ganamos el pleto acto seguido pasamos al otro departamento otros ocho distintos lógicamente y al tercero y una vez que conseguimos que los tres departamentos bases de la empresa que éramos quinientos y pico entonces ganáramos los pleitos pues empezamos a reivindicar en los tribunales hubo años de yo llevar a la notaría a cien tíos en grupitos al notario que hay aquí enfrente del ayuntamiento el tío se forró con nosotros cerró el negocio y se fue de vacaciones porque es que llegamos a presentar teníamos derecho a eso después daños morales que también presentamos daños morales de todos y cada uno de nosotros de tres años seguidos multiplica eso por centenares de personas fue la leche aquello salimos en todos los periódicos a nivel nacional como no ya nos cuidábamos nosotros de que nos sacaran sirvió para que muchas empresas de Cantabria que hasta entonces lo tenían en desconocimiento más de 80 decibelios no lo puedes quitar a pagar ya 80 son muchos 8 horas y un día y otro día algunas que hemos algunas historias que hemos con las que he convivido hemos convivido todos los de esta empresa cuando nos hemos expandido ha sido el conflicto gordo que hubo en la Esniace el encierro allí estuvimos nosotros en la cabecera de las manifestaciones a llevarles comida a llevarles ayuda a lo que hiciera falta a perseguir a alguno que había que perseguir a ver dónde iba y qué llevaba o qué traía pero que te encuentras con con eso con el capital enfrente que a veces no puedes la inmensa mayoría de las veces te tienes que conformar con menos a mí me despidieron dos veces no pudieron la libertad de expresión no existía entonces en esa empresa también es verdad que hacíamos una especie de el jueves con chistes y hubo un número que los chistes no cayeron bien ni medio bien y al día siguiente me llaman me ponen la carta de despido para que la firme el director de recursos humanos el que no me dejó entrar al principio digo no pilló llamó a dos testigos pobrecitos dos compañeros empleados sois testigos de que se niega a firmar y entró otro compañero directivo que estaba en Barcelona trabajando y se quedó a ver la conversación y cuando vio cómo me mantenía yo le dijo al otro no te das cuenta que no te lo va a firmar de ninguna de las maneras échale joder es que si le echa va a ganar el pleito y le voy a tener que readmitir porque este no coge el dinero tiene la opción de dinero o readmisión este va a readmisión y va a entrar por ahí campando a sus anchas y no pudieron y otra vez pues por un follón de una huelga que estaba convocada de manera ilegal según la empresa ya podías tener cuidado en escribir y la coma esta quítala que cambia el sentido pon la coma en su sitio ¿sabes? o sea había que tener un cuidado de la leche y no no pudieron yo iba a reuniones a Asturias y veía a auténticos mineros como los de aquí que lo eran pero descabezas a un colectivo y si no hay alguien que tome el relevo que no lo hubo el sindicato se ve al carajo acto seguido cerraron la mina lo hicieron para cerrar la mina aprovechar la circunstancia y ahora que antes de que salga otro por ahí cerramos que si la blenda que si el zinc que si el precio del mercado que si le eches ahora la quieren volver a abrir ahora ya no hay ahora ya no hay ni sindicalistas ahora ya no hay mi padre era muy aficionado a la música la música americana Naskin Cole se oía todos los días en casa y cuando no estaba él mi madre zarzuela yo echaba a correr siempre porque lo que me gustaba era lo que le gustaba a mi padre porque además era la música de mi padre y así así empezó todo digamos hasta que vinimos después de pasar una vez más por Madrid durante un tiempo vinimos a Cantabria a Torralavega y yo vine en la estación de Serrapando con un disco grande y unos cuantos pequeños agarrados porque en el traslado del mobiliario que venían en camiones y no sé qué no quise que mis discos que eran cuatro y eran regalos de mis primos que eran algo mayores que yo y en Madrid eran de los que iban a las matinales del Price dos de ellos tenían Harley Davidson y me llevaban por Madrid como locos donde estaban las pandillas de chicos y chicas yeyes allí estaba yo un canijo canijo que ya tenía unos cuantos años te hablo de once doce y así empezó empecé pinchando discos en las fiestas de los fines de semana en el patio interior del Marqués de Santillana yo llevaba discos y nos proporcionaba el centro educativo un tocadiscos de aquellos famosos de plástico y después me dediqué a comprar y a vender discos durante muchos años casi todos los clubs y discotecas de Torralavega tenían discos míos lo que no sé es cómo me las arreglaba porque compraba discos nuevos en las tiendas que había muchas por cierto y después los vendía a un precio inferior pero creo recordar que los vendía por cantidades no de uno en uno un paquete y ahí colaba entre col y col lechugas no veas ¿sabes? y de ahí pasé a poner por primera vez poner discos en una discoteca famosa cántabra llamada Flipper aquí en la ciudad de Torralavega y ahí me tiré un tiempo bastante bastante lucrativo digamos ganaba muchísimo más dinero que los camareros yo no pedí nunca pero los dueños me asignaron una cifra en aquellos años decir que ganaba 20.000 pesetas era un dineral porque había obreros que ganaban en la empresa que yo entré a trabajar los obreros ganaban 13.000 o sea yo vivía como un rey de hecho llegué a compartir el sueldo con otro amigo y uno hacía de relaciones públicas y el otro pinchaba y nos alternábamos y íbamos a otros locales a buscar chicas para robárselas a los del local para llevarlas a la discoteca y después que la música que era lo más importante lo bueno no era el pinchadiscos lo bueno era la música que poníamos la discoteca presumía de poner música súper actual y siempre cuento las mismas anécdotas el Space Oddity de Baby Bobby yo lo estrené un año antes de que aquí empezara a sonar porque se publicó con una fecha determinada en el 70 no me acuerdo qué mes pero que la gente en España no tragaba con aquella música y con aquel rollo de aquella odisea espacial no sé qué y el famoso Sex Machine de James Brown también lo estrené yo al menos en el norte de España de ahí pasé a la puta mili que decíamos entonces y en Bilbao en Deusto sin cobrar suplía haciendo descansos en muchas discotecas en varias Tiffany's en New Garden ahí estuve mucho tiempo en Almadraba que era otro sitio donde la gente joven de Bilbao se reunía y volví a donde había nacido musicalmente hablando y volví a la discoteca Flipper hasta que en el año 75 en diciembre por el impago de tres nóminas el otro chico que estaba conmigo y yo nos decidimos marchar momento que aprovechó mi mujer para sacarme como decía yo del mundo underground y de la noche el director de lo que entonces se llamaba EAJ 44 me parece una emisora de radio del movimiento movimiento era el régimen antiguo en la plaza mayor ahí había chicos del frente de juventud desde Falange ese señor era jefazo de la Falange en Torre la Vega y me veía por allí mucho y hoy ¿qué haces aquí? era vecino mío también ¿qué haces aquí? pues hacer un programa de Pich Siger con fulanito ah sí ah bien y un día alguno de ellos dijo de quedarse y un día viene y me dice oye oye Arvide que tu voz no da para la radio o sea que vete quitándote de la cabeza del poder hacer nada en la radio al menos en esta emisora no había más porque no dejaban que hubiera más después ese señor que cuando recibía un disco que podía ser polémica la carátula o el contenido o la letra o el título con un punzón rayaba los discos eso era la censura pura y dura y que hubo que tragar con muchas cosas los amigos de esa emisora después ya empezaron a aparecer otras y yo me tiré años sin poner una sola canción en español no pinchaba música en español y ahora con Artur en el programa de diamantes musicales pues ponemos música española para que la gente que oye pues recuerde canciones antiguas y eso y los locales había es que había varias discotecas es que estaba el horostatus el horostatus la pista río en esos dos sitios yo con 17 años organizaba los viernes guateques llamémosle no lo era en guateques bueno conciertos festivales que se llamaban entonces para sufragar gastos de viajes de estudios de fin de curso de sexto de bachiller y en esa discoteca vi en dos sesiones seguidas a los bravos por ejemplo que fue de los primeros grupos famosos internacionales españoles que yo que yo conocí y bueno la pista río cuando la asociación diamantes musicales allá por el año 2003 2004 decidió ponerse en marcha una de las primeras cosas que hicimos fue recuperar para la ciudadanía la la famosa pista río que era un complejo de piscinas que no abrimos lógicamente abrimos lo que era los jardines y la pista de baile y el escenario y demás y durante dos años seguidos conseguimos lo que no había conseguido nadie hasta entonces ni lo han vuelto a recuperar el buscar a dos de las personas que consideramos en ese momento más formados y con más conocimientos y conociendo lo que es la música buena que son Manolo Teira especialista en música norteamericana sobre todo de la costa oeste pero conocedor de la música nacional con una memoria fotográfica y Lorenzo Berrazota que fue dueño del teatro Concha Espina él consiguió traer a Torralavega Julio Iglesias consiguió traer a cantidad de músicos famosos a nivel nacional e internacional tuvo varias tiendas de discos y dos discográficas donde se reeditaron discos a nivel mundial como es el de los chicos con las chicas el onplay de los bravos discos de los brincos y es el día de hoy que sigue y ahora sigue trabajando ya no en los estudios que él tuvo sino con Artur en esta casa y en los centros donde vamos a grabar porque a Artur se le ocurrió un día oye y si vamos a los ayuntamientos y les ofrecemos la posibilidad de grabar discos con los músicos de todo tipo de estilos del municipio y empezamos tanteando y de hecho el primero fue llegar y besar el santo en Polanco tenemos en proyecto otros dos o tres ayuntamientos algunos ya concretados que no vamos a desvelar porque jugamos con el factor sorpresa y que la cosa sigue bien y a raíz de ahí para qué se crea la asociación pues para tener reconocimiento público jurídico y como tarjeta de presentación ante quien sea cualquier organismo institución y la propia ciudadanía y una de las cosas que yo considero creo que los demás compañeros de la asociación también Manolo Teira Manolo Quintana Lorenzo Barrazueta el propio Artur Daniel lo que quizás mejor hayamos hecho ha sido la edición del primer disco recopilatorio de grupos pioneros de Cantabria que hicimos con Chaspila y el gobierno regional al ver que había funcionado de maravilla nos obligó entre comillas al año siguiente a hacer lo mismo en el Palacio de Festivales pero para mí principalmente el primer disco es una obra de arte en todos los aspectos a Manolo se le ocurrió y fue un éxito entre la comunidad educativa de Cantabria impartir charlas audiovisuales era introducción al rock para estudiantes hicimos a modo de prueba en Barreda en un centro educativo y fuimos haciendo dos horas en dos cursos habiendo hablado lógicamente pero obviamente con la dirección y la profesora de música y de ahí pasamos a impartir no dos horas dieciséis y eso se transmitió a todos los centros y fuimos a once el primer día eso también es otra de las anécdotas curiosas y que nos honra además y principalmente a Manolo yo era el que ponía los vídeos comprábamos vídeos de alta calidad y demás pero Manolo era el que daba las charretas los críos que suelen ser inquietos no movieron ni pestañas ni orejas ni nada y al terminar sin que nadie les dijera nada se pusieron en pie todos y aplaudir eso sirvió para ponerlo como ejemplo y nos recorrimos todos los once centros que hay ¿qué contienen los programas? joder de todo yo creo que de todo empezamos a imaginarnos distintos apartados el primero de ellos era de la A a la Z de la música española de los años sesenta y setenta eso ha sido sustituido por cien entrevistas que llevamos realizadas y digo cien y hemos parado el carro con Marini Callejo que al amigo Artur el día que le comenté oye vamos a entrevistar a Marini no fastidies la mujer la persona más importante de la música nacional de todos los tiempos descubrió a Los Brincos a Fórmula V a Nino Bravo a Maritrini a Masiel los lanzaba además era de ordeno y mando aquella mujer y ese apartado de la A a la Z fue el primero después un viaje musical por la Italia y Francia de los años sesenta y setenta para poder introducir música italiana y francesa que si no no había manera y al menos ponemos algunas canciones de ese tipo una no no muy o sea muy cercana en el tiempo mejor dicho que se llama Rebuscando en el baúl Artur ponía la sintonía buscando en el baúl de los recuerdos que es buscar canciones antiguas conocidas para muchos para otros no que están olvidadas otro es los números uno de Estados Unidos Gran Bretaña España Francia Italia otro Canciones con nombre de mujer que se nos ocurrió y seguimos poniendo canciones con nombre de mujer y las chicas algunas llaman agradecidas y otras oye que mi mamá se llama bueno pues también ponemos a tu mamá que se llama y no recuerdo si hay más apartados hubo más pero fuimos desechando por razones varias manera de ir buscando digamos aspectos que no se pueden contemplar de otra manera hacer el recompilatorio de todos los números uno desde el año 58 por ahí hasta el 81 82 de todo el mundo hay que tener tiempo y tener las canciones porque nosotros no bajamos de internet ni son discos que por cierto en la emisora en la primera conseguimos tener platos para poner discos de vinilo y lectores de CDs cosa que ahora en esta emisora ninguna de las dos cosas tenemos que llevar en un pendrive las canciones que vamos a ir poniendo ¿y de grupos de Cantabria con qué te quedas? hombre bloque zapata jaquemate vándalos galeotes muchos muchos y buenos buenos la gente de bloque son amigos pues el día que quieran los compañeros desaparece la asociación yo me retiraré dicen como se dice a los cuarteles de invierno sobre todo si es invierno como ahora y surgirán cosas pues no lo sé no creo ya 72 ya no no te quieren en ningún lado claro si te oyen la voz como aquel sinvergüenza que me dijo que no daba para la radio pues si te oyen la voz a veces te reconocen gente el otro día el dueño de una pastelería famosa en la barra de un bar perdona que te moleste reconoció la voz por la radio un día Dani y 60 y yo en la Caixa dos señoras que no iban juntas oye vosotros sois los de la radio eso te ilusiona que haya gente que pierda el tiempo de no irte y lo que queremos es que la gente recuerde los viejos e insistimos mucho en que los jóvenes aprendan porque si se oye esa música que nosotros ponemos seguro que a más de uno le sirve de referencia de ayuda de cuño hay que reconocer la música el estilo que sea durante años me tiré en busca y captura de Eric Bardock de los Animals por razones personales soy coleccionista de versiones de la Casa del Sol Naciente en todos los idiomas formatos versión me da igual quien la cante la cante bien la cante mal y le fui siguiendo estuve a punto de pillarle en Béjar le pillé en San Sebastián dos gorilas de dos metros negros grandes como gorilas me le quitaron de las manos le subieron así por aquí y se le llevaron a una limusina estaba con él me firmó no me dio tiempo a decirle nada mi inglés nefasto tenía quien me ayudaba allí pero bueno hasta que un día me dicen en el Niemeyer en Asturias está tu amigo porque estuve con él 35 minutos su compañera y la mía y llegamos a llorar los dos porque y además lo digo muy orgulloso cuando le dije que coleccionaba versiones de la Casa del Sol Naciente me abrazó pero cuando le dije que cuando yo me muera tiene que sonar eso en la iglesia o donde sea se echó a llorar como se puso las gafas para que no se le vieran tengo las fotos una publicada en internet donde está con las gafas y otra que no tiene gafas pero que se le nota con los ojos craminosos a mí también conseguir estar con ese hombre ha sido lo más importante con las gafas con las gafas en la iglesia Gracias.